la jenny dijo jaja vaya jenny yo pequé santa rápido rápido de parte de otro 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 diablo diablo de parte de sandra muchas gracias de parte de y el otro de melissa de parte de elisabeth ok de parte de de cara sucia pero están buenos no me digas que vos se lo compraste al diablo juela porque la jenny no ha ido a almacenes imán entonces la nayeli entonces dice que de parte de pero se lo compró la nayeli la nayeli se los compró no hay que lindo la nayeli le regalo algo al diablo no una cosa es que pues iba y otra cosa es que pues iba a saber que este mando y no lo abrí pues la montonazo de ropa ha vestido finolis no de cara sucia pues no entonces quiere decir que auto regalo pues auto regalo porque son de san salvador quiere decir que 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 no 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 bye armando voy a vayón voy a vayón es parte de colochista Neldi Neldi hay gana rápido rápido suegra otro ya tengo sueño purales yo tengo pino machi con el lomo cuesta es parte de colochista nano nano nani ese crap Muchísimas gracias a Araceli Echavarria Estaba súper lindo el regalo, gracias Ni lo vimos, cara Diego Son unos Levits Levi Espera, espera, que termine el mando No, después de mí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? A ver, querido ¿Ese parte de quién? ¿De parte de quién? De parte de Colochita Igualito Muchas gracias Colochita Muchas gracias Colochita Gracias también Armando Está divino Para Norma ¿Cómo dijeron que no dijeron nombre? Alejandra Alejandra Sí, enseñe, ni modo pues Vaya, una camisita No, no queremos ver Ajá Para Pei De parte de Iván Yo tengo la escuela Estreno con el joyo De parte de Guanaco Güeva Guanaco Cómo ha cambiado Qué lindo está Quiero ver No sé si chiste porque le gusta o porque no Estar acá, tiene que ser clásico Sí No, es que espérenme Lo que pasa en él No Hijas, son de los que cambian en color en el sol Sí Se vuelven blancos Muchísimas gracias Iván Dios lo bendiga Y la verdad que está muy lindo Se parece en clase de mis otros zapatos Ay, está mediendo Ay, no Opa, se vea Ay, sí Pues es la hueva Eh Eh De repente Se vea Está de peir De repente De repente No, pero viene a hacer ejercicio Que odiita Perfecto para eso Me creo que me quedo Sí Sí No, de verdad Muchísimas gracias Guanaco Lo quiero mucho Que Dios nos envía Hay un buen Toto de Iván Gracias 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 Iván Acá viene la fila Es que aquí va el vuelto de Armando 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 Es de parte de Iván para vos Gracias Iván, bendiciones mi hermano Ah, pero de aquí que te olviden Agüema Agüema la última Agüema, falta como 30 Espere, 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 aquí va la fila Este es un camarada que se llama Edgar Ángeles Y este saludo es para Sirenita Ay, pero dos años después Ay, Dios Vamos Sirenita ¿Qué tal? ¡Hola, Teclavis! Saludos mi hermano, ahí estamos Lo siento, pero Muchas de las mías Ahí está, de Edgar Ángeles Gracias Edgar Edgar Ángeles Gracias Edgar Le quedó grande muerto también a usted, Norma Sí, pero mira, lo más importante Ya aparece el pantalón de la abésima Ya aparece la Jocelyn Jajaja Pues es la de la flor a la flor Se le va a ir apornando a usted Allá la ponen la de Bueno, pues mi hermano, ahí estamos Este regalo lo manda Adolfo Para Bessi Bessi Otro, para las que no quería regalos Bessi Adolfo Adolfo Ajá, Adolfo Te va a encantar Adolfo Siempre voy a aportar Te va a encantar Bien, dije yo Miren, ahí está cuando a uno le gustan las cosas Miren, ahí está cuando a uno le gustan las cosas Miren, ahí se tira sexy Guau Y bueno, gusto a ti la Adolfo Ajá Miren, bien la conoce Gracias, gracias Adolfo Gracias, gracias Bueno pues compa, ahí estamos Bueno, este es de parte de Joc Zabaleta Ajá Para el pollo Pollo Este es de parte de Leo Coca para Daisy Ajá, también pues Gracias compa Miren, pues lo que más quiere Y este es para Abby Este es de parte de Ay, de la garza Yo sé que no es una cosa cara Pero al menos si quiere luego con cariño Oh, como quien dice que ella no lo hace con cariño Ay Qué lindo Gracias ahí por la confianza Y les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo Sí, Joc Zabaleta Joc Ajá Ajá, Nayeli Yo tengo Un regalo para Pululo Que es el del amigo secreto que le salió a Adelio Ok Son 50 dólares ¿Cómo? El de 50 dólares Aparte de Adelio Como le saliste a él de amigo secreto Y este es para Gracias Que voy a romper Gracias Leo Coca por el regalo Me encantó Me encantó Me encantó Y este es para la hueva Para la hueva De parte de Alguien especial Para ambas Que nos quieren mucho Muchísimas gracias Sabe que la quiero mucho Sí Sabe que la quiero mucho Y gracias a ella De nada Así que espero que le gusta Así que ahí está Misión cumplida Y ya sabe que la queremos mucho Y ahí love you palomita No creo que no querían Ella definar paloma Le dicen el secreto A aquella Y después de paloma Es que me acordé De que iba a decir nombre Uy, qué es eso Los conoces, Dios No 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 me puedo entregar esto Ajá, aquí va la cola Ok Voy yo, voy yo, voy yo Hay un vestido Un montón Este es para sapos De parte de Mi best friend Ahí está Yo no he enseñado esto Para mí Secreto No, es que no quieren Que digamos nombre Pero sapos No, yo Como digo Mi best friend Y este Es de De secos De parte de Marvis Solís Ah Ah Oh Oh Y este Otro Es de parte De El Si Para Andanos Gracias Marvis Solís Bendiciones para usted Y para toda su familia Bendiciones Y para todos Suscriptores Y este Te lo manda Mi otro Gracias De nada Gracias Gracias Que me mandó Este regalito Este Este es de parte Mía Para Adelio 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 Dios me lo bendiga Gracias amigo De Norma Felicidades Cuídate mucho Gracias La navaja La mona Y este es para La hueva De parte mía Ah Yo te dije Que te iba a acabar Pobre Gracias Norma Yo primero Lo veo Y luego La gracias Gracias Norma Y a mi puta Abuela Y no Ah Cabal Pobre Dije que te iba a acabar Fue la lia Nada Mando un montón De ropa Pero no me va a ver Blanca Me lo hubiera De abajo Este es tuyo Niños De obelio De los antigos secretos Y le salió La norma Chuchos Y esto es de Michuga Mami Ah De la Mera Mera Mera